Música Abrimos señoras y señores la tertulia en este jueves 18 de mayo del año 2023 Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa Tenemos a Cecilia Eguiluz, Salto, buen día Buen día, un saludo a todos Tenemos a Ana Laura Pérez, creo que está por acá, cerca, pero a distancia Buen día, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Cómo es eso de estar cerca a distancia? A distancia, suena raro, ¿no? Sigo, Esteban Valenti, buen día Desgraciadamente, buen día ¿Por qué? Porque tiene que sober Ah, bueno Y Hernán, Hernán Monilla, buen día ¿Qué tal? Buen día, Emiliano Bueno, vamos a un tema que es obligado Si estamos por el lado político no podemos prescindir de él Después habrá otro en la segunda parte de la mesa Con los votos del oficialismo El Senado aprobó anoche una moción de respaldo a los ministros de Ambiente Robert Bouvier y de Salud, Karina Rando Que fueron interpelados a lo largo del día por el Frente Amplio A raíz de la crisis en el suministro de agua potable en la zona metropolitana En la resolución sancionada sobre la medianoche con 17 votos en 29 Los senadores del gobierno consideraron que las explicaciones de los ministros fueron satisfactorias Además, destacaron que las autoridades asumieron como prioridad La implementación del proyecto Arasatí que recalcaron permitirá dar solución definitiva Para el abastecimiento de agua potable en Montevideo y alrededores También exhortaron al sistema político a trabajar juntos en la gestión de la sequía Y le pidieron a la población una vez más un uso solidario y responsable del agua potable El tema dio pie a un intenso debate que se extendió por más de 12 horas Durante el cual el senador interpelante fue Enrique Rubio de la vertiente artiguista Sobre el final, ya 11, 11 y media de la noche Rubio sacó algunas conclusiones El Frente Amplio evaluó que las respuestas de las autoridades no habían sido satisfactorias Y por eso reclamó al presidente Luis Lacalle Pou Que remueva al presidente de 12 Raúl Montero Y a la vicepresidente del Ente Susana Montaner En la moción que impulsó la oposición Y que no tuvo la cantidad de votos necesaria para ser aprobada Se pedía además la conformación de un comité de crisis Integrado por todos los partidos políticos, actores sociales y de la academia Con el objetivo de elaborar propuestas ante todos los escenarios posibles Que plantea esta situación Por último, el Frente Amplio solicitaba el inicio de un necesario proceso de diálogo Y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva Hacia el año 2045, según se indicó entre comillas Bueno, podría poner otros elementos en esta síntesis Pero prefiero escucharlos a ustedes con el balance que hayan hecho A ver, Hernán Yo creo que sirvió de poco No le seguí la sesión, la verdad Vi después las noticias y leí alguna crónica hoy de mañana Y escuché las entrevistas que hiciste vos, Emiliano A mí me da la sensación de que Está bien, hay un problema que es muy importante Que está afectando a la población Es razonable entonces que eso tenga una repercusión política No necesariamente tenía que ser una interpelación Pero bueno, fue el mecanismo elegido por la oposición Le tocó también enfrentar... Y el oficialismo, le votaron los dos La interpelación ¿Cómo? ¿En el formato de interpelación? Sí, sí Creo que le tocaba comparecer a dos ministros nuevos en sus cargos Lo cual también era un desafío para ellos, ¿no? Sí, una curiosidad además Porque ninguno de los dos pertenece al Partido Nacional, ¿no? Eran dos ministros pertenecientes a partidos socios del Partido Nacional En la coalición del gobierno Robert Bouvier, además, muy nuevo Muy nuevo, porque recordemos que el Ministerio de Ambiente Estuvo a cargo de Adrián Peña Desde que se creó hasta el mes de febrero pasado En que Peña tuvo que renunciar por aquel asunto de su título, ¿no? Bueno, y en el caso del Ministerio de Salud Pública También, como decías tú, la ministra es nueva Escarina Rando Que viene de todo el periodo este Acompañando la gestión de Daniel Salinas Pero que asumió en su lugar en marzo, ¿no? Cuando Salinas dejó el puesto Claro, los dos tienen experiencia Ya de gobierno Pero no es lo mismo En cargo de dirección De un ente o de un ministerio Que ser el ministro, ¿no? Y tener que dar las explicaciones en el Parlamento Por lo que vi en las crónicas Creo que los dos tuvieron un buen desempeño Creo que no aportó información nueva Creo que seguimos con la misma información Que manejábamos antes Creo que la principal es de la conferencia Que se había dado el día anterior Por parte de Álvaro Delgado Y varios ministros Creo que eso le sacó presión al tema En la medida en que se puede asegurar El suministro de agua En las condiciones que tenemos el agua hoy Eso vuelve, por lo menos Desdramatiza la situación, ¿no? No nos vamos a quedar sin agua Es un agua que no Tampoco es Tiene las condiciones tan terribles Que algunos agoreros salieron a decir Y después por la parte de las propuestas Yo vi muy poca cosa, ¿no? Porque esta tendencia tan uruguaya De crear comisiones y grupos de trabajo Bueno, si tenemos una crisis urgente Que no tiene una solución inminente Porque tenemos la gran tensión De tener un problema hoy Real, que requiere algún tipo de solución urgente Pero las soluciones no son urgentes Llevan años Entonces es muy difícil Y inútil en este momento Buscar una solución por una comisión Que estudie propuestas y demás Es muy uruguayo Pero totalmente inútil Esteban, tu primer comentario Yo la primera pregunta que me hago Cada vez que hay una interpelación Ahora, ¿no? Es si yo la hubiera hecho Si yo hubiera convocado a los ministros Por este tema Y si lo hubiera convocado Si el gobierno, en lugar de ser este gobierno Hubiera sido un gobierno de frente amplio Y digo que absolutamente Me parece correcto Haber convocado a una interpelación Es más Durante otra crisis Muy inferior de carácter Sobre el tema del agua El presidente de la calle Hizo declaraciones muy duras Sobre las responsabilidades políticas Las tengo grabadas En el teléfono que no puedo mostrar Porque lo estoy usando Para participar en la tertulia Pero las dijo Dijo Y en realidad en ese momento Digamos, es un tema que No le hemos dado la importancia Y la gravedad que tiene Entonces, estoy de acuerdo Creo que la interpelación de Rubio Fue una interpelación cuidadosa Documentada Y con un criterio de buscar Soluciones Digo soluciones Un clima como para debatir Después, como todo se sumó La andanada De la herencia maldita Pero yo creo que Estaba absolutamente obligado El frente amplio A hacer una interpelación Segunda cosa Me vino a la memoria Una frase de Seneca El gran filósofo romano Porque este gobierno Tiene muy mala suerte Este gobierno tiene La pandemia La guerra La sequía rural La crisis hídrica Y Seneca decía Que la suerte Es El encuentro Entre la preparación Y la oportunidad Y efectivamente Una de las cosas Que Este episodio Que es muy significativo En un tema clave Como el agua Que no tiene que ver Solo sobre el tema De la salud humana Así Yo quisiera saber Cuanto influyó En retirar el proyecto De Google de Pando El tema del agua Porque Hubiera sido Uno de los más grandes Consumidores de agua Y yo no me meto A invertir Cientos de millones de dólares En un país Que no me garantiza el agua Nunca había pasado Desde hace mucho Esta situación Nunca había pasado Entonces Yo creo que efectivamente No estábamos preparados Y creo que Es cierto A las afirmaciones De algunos de los actores De la interpretación De que podríamos haber hecho A tiempo Eso es el tema De la oportunidad Algunas cosas Que no es solo La discusión Sobre Cazupá O proyecto Neptuno Eso no hubiera influido En esto Puede ser Que no hubiera influido En esta cosa Pero hay cosas Que se podrían Y se tendrían Que haber hecho Pero a ver Indiscutiblemente Mantener a la población Informada Desde un primer momento Y no ahora Cuando hay 6 millones De litros De 6 millones De metros cúbicos De agua de reserva Pero es elemental Pero no solo eso No solo eso Sino también El dique de emergencia Hay decenas de cosas Que concebidas Hace 4 meses Hubieran sido diferentes Incluido Las reparaciones Que efectivamente Son históricas Que hay una pérdida Pero no es lo mismo Cuando vos No tenés ningún problema Que cuando lo tenés Es una fuente De agua Muy grande Y después vos dejo Para la segunda oportunidad El tema de La Digamos La oportunidad Se equivocaron Trabajaron mal Creo que además Se durmió En los laureles Totalmente No sé cuánto Es responsabilidad De los técnicos Cuánto es responsabilidad Del directorio Y además De declaraciones Realmente Como la de Montaner Que son para el olvido Pero Dejo para después El tema De la Digamos De la preparación De algo que Lo resumo En un caso Yo creí Que este gobierno Con cuadros Del partido nacional Con cuadros Del partido Que como dijo Peña Hace 90 y pico De años Que gobierno 19 gobiernos Tuvieron No están vivos Todos Pero tienen Una experiencia Y además Con la incorporación De militares Que Cabildo Abierto Hizo de manera Y que tienen En algunos casos Buen nivel técnico Íbamos a tener Otra situación La verdad Es que Ni siquiera En el aspecto De preparación Estamos A niveles Que No sospechábamos Que iban a llegar Esta vez Las damas Van últimas Empezamos a escucharlas Cecilia Te toca a ti Si Yo en cuanto A la oportunidad De hacer Una intervención Del legislativo Como se dio ayer La interpelación Yo creo que está perfecto Y Yo soy muy hincha De que El legislativo Llame al ejecutivo Para Para pedir Explicaciones No sé En cuanto A si el régimen Tenía que haber sido El de la interpelación O por ejemplo Un régimen De comisión general Que también Es muy interesante Para Sobre todo En un tema de estos Que es un tema Complejo Árido Y que Tiene Tiene Como tres Patas Para mí Por un lado El presente Que es lo que Hace todo El ruido ¿No? Pero Por otro lado Un pasado Que es inevitable Tocar Y por otro lado El futuro En ese En ese aspecto De estas tres áreas Que tiene Yo Estoy un poco Cansada Y me parece Que debe haber Un montón de gente Que debe andar Por esa línea Cansados De la inmediatez ¿No? Todo el mundo habla ahora de este tema porque en realidad nadie se ocupó efectivamente del tema. Entonces es la inmediatez. El tema es que mañana vuelve el agua por normalidad y yo no sé si vamos a seguir hablando de esto. Entonces seguimos fallando en las políticas públicas, seguimos fallando en las políticas de Estado, sobre todo en temas tan importantes como el tema del agua. Ayer si me decís, tenía que estar la ministra de Salud y el ministro de la cartera de Ambiente, y sí, porque les corresponde, pero todos sabemos que el gran responsable acá es OCE. OCE es el gran responsable de lo que está pasando hoy. Pero además podría estar el Ministerio de Granadería, porque en realidad con las miles de hectáreas que tenemos de plantación de árboles que están chupando agua, también podría haber estado perfectamente dando sus datos y viendo cuál es en definitiva la afectación que estamos haciendo nosotros. Y podrían haber estado quizás otros ministerios por el agua subterránea, porque tampoco se está hablando de eso. O sea, yo creo que la inmediatez está referida exclusivamente a este caso y si lo que sacamos de resultado, una interpelación, tiene que ver solo con este caso, no habremos avanzado nada. Y mañana se van a cerrar de vuelta, se van a apagar las luces de todo esto y no vamos a tener ningún resultado final. Creo que efectivamente lo que hay que hacer es trabajar en serio como Estado en las políticas públicas del agua, porque realmente es uno de los recursos. Aparte hay una cosa que yo cada vez que escucho me da nervios, que dice, porque esta fuente sí es inagotable. No es verdad, no existen más las fuentes inagotables. Todo se agota, y más con el consumo indiscriminado que hacemos los seres humanos. Entonces tenemos que hablar en serio y por lo menos empezar a rever incluso hasta los temas terminológicos. Por último, en esta primera ronda le toca a Ana Laura. Sí, capaz que está bien que me hayas dejado última, Emiliano. ¿Por qué? Porque voy a discrepar. ¿Vas a discrepar con quién? En algún punto con los tres. Bien. A mí no me pareció que este era el camino. Todo lo contrario. Me pareció que fue una señal del sistema político. O sea, embarcarse en una discusión que duró nueve horas, diez horas, en un mundo en el que nadie le da más de 20 segundos de atención a nada, que nadie lo iba a estar mirando, que es como una pantomima de que algo está ocurriendo. Es toda una cosa que en realidad ocurre en una especie de mundo paralelo donde todavía alguien le da bolilla a nueve horas de discusión sobre un tema con una enorme falta de profundidad sobre el tema, además, porque básicamente ya sabíamos el resultado. Y entonces el final es, son suficientes las explicaciones del ministro. Y esto lo digo con cualquier partido político y en cualquier gobierno, ¿no? Son suficientes las explicaciones del ministro. Es un texto que está escrito antes de que la interpelación empiece. O sea, no importa lo que el ministro dice, la bancada oficialista dice que son suficientes las explicaciones del ministro. Nunca ocurre otra cosa. Entonces, claro, vamos a blanquear esto, porque si no parece que es como que es sorprendente, ¿no? O sea, no, esto es así. 20 años que hace que cubro temas de este tipo de trabajo de periodista, nunca pasó. O sea, tal vez haya pasado una vez y me la estoy olvidando, alguna oyente me quiere hacer acordar, pero más de una o dos veces en la historia de los últimos 20 años no pasó. Y yo qué sé, sabemos que no va a tener consecuencias. La discusión en sí... Bueno, pero ahí voy, ¿no? Está bien. No iba a tener consecuencias. Se podía prever que no tuviera consecuencias. Ahora, la discusión no era correspondiente, no era algo pertinente, no era lógico que el poder legislativo se involucrara. O sea, sí, pero para mí la discusión fue una discusión de baja calidad. Volvimos al meme del Hombre Araña, ¿no? Dijo, dijo, la culpa es tuya, la culpa no, no es tuya, no, no es tuya, vos no hiciste, no, no lo hiciste vos, ¿no? Esta cosa como de, ¿no? Las partes que yo vi, la parte que seguí, me pareció que la discusión fue una discusión de baja calidad. Efectistas incluso, y que podrían eventualmente haber ayudado a cierto entendimiento, parecen como una buena idea al principio, pero si uno los piensa, de hecho ahora estamos viendo, hay nutricionistas que salieron a contestar, plantear la comida en términos de cantidades de vasos de agua, parece una buena idea, pero cuando uno lo somete a un mínimo de tiempo para procesar la idea, no es tan buena como idea. O sea, en realidad, ¿cuál es el planteo? ¿Lo que dejemos de comer para poder tomar agua? O sea, es como una equivalencia que en realidad, de punto de vista estadístico, no es un camino. Sí, tú lo dices a la intervención de la Ministra de Salud Pública, Karina Rando. Esta cosa de los vasitos de agua. Sí, en un momento justamente ya habló de eso, ¿no? De a cuánto equivalía determinado alimento en comparación con vasos de agua, ¿no? Entonces señaló... Con vasitos al lado. Sí, sí. A ver, podemos, capaz que podemos escuchar eso. Positivas más, que me gustaría ponerlas, en las cuales ustedes ven, por ejemplo, que papas chips con sal, una porción de 100 gramos, es equivalente a 7 vasos de agua. Las nuggets es equivalente a 7,5 vasos de agua. En la próxima diapositiva, para ir un poquito más rápido, tenemos que un chorizo es 12,5 vasos de agua. Un cuarto de pizza congelada. ¿Quién no se ha comido de acá un cuarto de pizza congelada? Es equivalente a 8 a 12 vasos de agua. Y 100 gramos de pan artesanal... Decía la Ministra, podríamos sostener que evitando una pequeña cantidad de consumo de este tipo de alimentos, perfectamente se podría compensar la ingesta de agua más salada que se está administrando en el área metropolitana. A eso estabas refiriéndote. Ahí está. Que por eso digo, al principio parece una buena idea, pero por eso digo, ya ahora hay en varios medios nutricionistas que salen a decir que el planteo no puede ser dejar de comer para poder tomar agua. Pero incluso si uno lo razona, ¿cuál es la idea? Que empecemos como a hacer equivalencias. Entonces estas dos fetas de salame no me las como porque entonces tengo que tomar tres vasos de agua. O sea, como planteo, toda la discusión me pareció real y desde la oposición también. Como una cuestión de voy a tratar de dejar mal al otro y a demostrar que la razón la tengo yo. De repente, por eso, capaz que esto que decía Cecilia, capaz que discutirlo en un régimen diferente, porque sí creo que está bien que el Parlamento llame a un ministro y le pide explicaciones públicamente. Pero este concepto de que las explicaciones tienen que durar nueve horas porque tenemos que hablar todos, porque somos un montón y todos tenemos un momento de lucimiento parlamentario, eso es lo que no termina... Al fin de cuentas uno pierde la noción de para qué se hizo eso. Entonces me parece que sí, que el Parlamento tiene que llamar a un ministro a que dé explicaciones, pero tal vez tenemos que pensar cómo y de qué manera y poner el foco en que el ministro va a dar explicaciones y no en que yo voy a tener mi momento para mi discurso y el otro va a tener el momento para su discurso y todo un montón de cosas que se producen que no contribuyen a que la gente sienta ese episodio como lo que estaría bueno que fuera, que es eso, es un poder del Estado le pide explicación a otro. Mirá, dice una de nuestras oyentes, Susana, escuché el debate en varios tramos, me sirvió para constatar una vez más el bajo nivel de argumentación de muchos de nuestros representantes. Se repetía 100 veces los mismos datos o se empezaba diciendo que no se estaba tratando de buscar culpables, pero inmediatamente después se hacía una lista de culpas responsabilizando siempre al otro. Digamos, coincide contigo en esa acidez a la hora del análisis. Volvemos. Volvemos, Hernán. Bueno, mirá que eso es una cosa importante. A ver, conocer el nivel de nuestros parlamentarios en momentos claves es un tema que a mí me importa mucho. Absolutamente importante. Porque de ahí deriva además la calidad de nuestras leyes, que están muy submedidas además. ¿Perdón? ¿Muy? Submedidas, porque prácticamente no hay medición sobre la calidad legislativa. En Uruguay hay un par de procesos nada más sobre eso. Y tiene que ver, la calidad de los legisladores tiene que ver con la calidad del producto también, ¿no? O sea, la calidad de la ley. Legisladores y ministros, vamos a tratarnos claro. Porque lo que dijo la ministra... El Ejecutivo tiene mucha... El Ejecutivo muchas veces tiene iniciativas, yo respiriéndome a lo de las leyes, pero digo, la calidad de los legisladores, porque tú a los ministros no los elegís, pero a los legisladores sí. Sí, pero a ver... Es la responsabilidad de la gente también. El razonamiento de la ministra realmente es deplorable. Esa explicación para quitar la importancia, gravedad a la situación, esa equivalencia es realmente lamentable. Lo que hay que hacer es valorar la gravedad de la situación. Hernán, ¿qué decías? Sí, yo que... No me parece tan horrible la comparación que hizo la ministra. Creo que da una medida de que no es este panorama apocalíptico que quieren plantear algunos de tomar el agua que sale de la canilla. Podés tomar el agua y es lo mismo que la sal que tenés en tal alimento que consumís aislamente. Eso fue lo que quiso decir la ministra. Respecto a lo del parlamento, me engancho un poco con lo que decía Ana Laura y la oyente. Yo creo que hay un deterioro, pero no de largo plazo, sobre todo porque se perdió la práctica del diálogo en el parlamento. A mí me tocó, por un trabajo que escribía el año pasado, revisar actas de sesiones de comienzos de siglo del Senado y de diputados del parlamento y había mucho más diálogo. Alguien decía algo, le contestaba, le volvía a argumentar. Había un diálogo real. Como suele suceder, no se ponían de acuerdo en general, pero había diálogo. Hoy, en general, las intervenciones del parlamento son monólogos. Y como decía Ana Laura, muchas veces pensando en el videíto que voy a subir a las redes. Y no, cada uno ya sabe lo que va a decir, cada uno hace su discurso, cada uno ya sabe lo que va a votar. ¿Sabés lo que agregaría como una práctica, no sé, muy discutible? ¿Cómo se institucionalizó eso de que a la tardecita hay que hacer un cuarto intermedio para la conferencia de prensa para los canales de televisión, para los informativos de los canales de televisión? Bueno, a veces peor, porque no hacen el cuarto intermedio y se van igual de sala para hacer la conferencia. Bueno, pasa eso también, sí, pasa eso. Hay un momento en que la cosa se despatarra porque hay que ir a los noticieros de la televisión que están saliendo en vivo, ¿no? Sí, y podríamos seguir. Hay otras prácticas espantosas que es que los legisladores hablan todo el tiempo que tienen, ¿no? Si tienen 10 minutos, hablan 10 minutos. Si tienen 15 minutos, hablan 15 minutos, aunque repitan tres veces lo mismo, ¿no? Yo me pasaría siempre. Pero no repetirías tres veces lo mismo. Bueno, no sabemos. Yo creo que hay muchas prácticas y es cierto que en alguna medida también es malo porque se da esa sensación de realidad paralela, ¿no? Que decía la palabra de que la gente, ¿cuánta gente siguió la sesión? Creo que muy poca, incluso las conferencias de prensa. Creo que la debe haber visto muy poca gente. A la gente le importa el problema, no le importa todo esto que se monta alrededor, más allá de que institucionalmente, yo creo que está bien que se convoque a los ministros al Parlamento cuando hay una situación de este tipo. Atención, atención que también hay otras visiones y como estoy mirando los mensajes de los oyentes, quiero consignar este, que no es el único, pero tomo este de Ulises que dice, discrepo con Ana Laura, a no banalizar las instancias de interpelación. Somos unos cuantos miles que nos comimos las 11 horas 40 de cerca y lo hicimos además tomando nota. Si no hubiera existido este debate seguiríamos ignorantes en una cantidad de datos. Son escuelas de democracia. Apoyado totalmente. No, discrepo con el oyente, pero... a lo que va, el oyente es a que, sí, puede ser pesada la instancia, puede no tener el ritmo y los tiempos más adecuados, pero en definitiva es un ámbito en el que se vuelca información. Hay mucho de jugarreta política, hay mucho de intercambio de culpas, todas esas historias, pero también entresacando hay información, ¿no? Poca cosa. A ver, pero para... Cecilia iba a agregar algo acá, ¿qué era? No, es que yo creo que nosotros tenemos una cultura democrática muy arraigada con el funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, de verdad, muchos, cuando un tema además en particular nos interesa, seguimos de cerca las interpelaciones o... A mí, por ejemplo, en este caso capaz me hubiese parecido mejor un régimen de comisión general donde se genera otro tipo de diálogo más que una interpelación, pero salvando la distancia de cuál fuera específicamente el mecanismo, yo creo que es válido y además es necesario y además debe pasar que el legislativo le pida cuentas al Ejecutivo, sino realmente perderíamos también parte de nuestra esencia y hay muchas cosas que en definitiva se terminan conociendo en esas instancias, pero también la calidad de nuestro sistema democrático que funciona con esa relevancia y como dice el oyente, él miró, por ejemplo, a mí, por ejemplo, esta interpelación en particular yo no la pude seguir, pero hay otras interpelaciones, me acuerdo, por ejemplo, todo el tema del puerto que yo lo seguí con mucha atención porque me interesaba, entonces cada uno le va poniendo un poco también el ojo a lo que le gusta. Por una alusión tiene la palabra la tertuliana Ana Laura Pérez. No, claro, este oyente te estaba respondiendo a ti, ¿querés agregar algo? Sí, yo lo felicito al oyente que tenga 11 horas para sentarse a escuchar una interpelación, la mayoría de los uruguayos no tenemos 11 horas para sentarse a escuchar una interpelación, incluso los que somos periodistas no tenemos 11 horas para escuchar una interpelación, salvo el pobre que está ahí siguiendo la interpelación, pero digamos, yo discuto, claro, porque discuto mucho que haya, es como binario el planteo, es tipo, ¿tenemos instancias democráticas maravillosas o no tenemos instancias democráticas maravillosas? No, tengamos instancias democráticas maravillosas de calidad y asumamos que se puede hacer lo mismo en 5 horas, 4 horas, lo que decía Hernán, que si capaz te dan 15 y lo que tenés para decir lo podés decir en 5, lo decís en 5 y que capaz que en vez de hablar todos los legisladores de la bancada, todos los legisladores de cada bancada, hable alguno, el que sabe, el que está en la comisión, el que estudió el tema, porque la verdad es que no es cierto que los 20 estudiaron el tema, entonces capaz puede hablar alguno y armar una cosa común, todas estas cosas que parecen cáscara y que parecen como parte anecdótica del asunto, no lo son, tienen que ver también con un proceso democrático de respeto por el otro, por los tiempos del otro, por la escucha del otro, porque si no, el señor, yo lo felicito, pero probablemente ya tiene que desmalezar las 11 horas para encontrar eso de lo que está hablando. Sí, sí, sí. Y no siempre como tiene. Claramente fue lo que hizo. Ni el tiempo ni la capacidad para desmalezar, porque uno no siempre sabe de los temas lo suficiente como para hacer ese proceso. Entonces me parece que, nada, eso, tal vez elegir un régimen de comisión general, tal vez caminar un camino, obviamente el pedido de explicaciones es importante, pero a mí lo que me parece es como, el tema es no importante, hiper importante. Bueno. Entonces también el enfoque tenía que ver con eso. A ver, antes de que se nos termine el tiempo, a nosotros, antes de que se nos cierre este bloque, les pregunto, a partir de las consideraciones que han hecho, ¿ustedes tienen la impresión, tienen la esperanza de que con este sacudón que estamos viviendo y con esta discusión que se dio ayer en el Parlamento haya una reacción y de ahora en adelante el sistema político se saque el atraso y las deudas que tiene en esta materia, en la del agua en particular? Sí, yo lamento que la discusión sobre un tema de esta naturaleza se deriva en si las interpelaciones sirven o no sirven. Yo tengo un testimonio, nosotros ponemos la transmisión en directa en WePress y durante muchas horas es la primer cosa que leen los lectores de WePress es seguir la transmisión. No once horas, pero pedazos. Así que, es la experiencia que yo tengo. Desmalezar, yo desmalezo todo. Por ejemplo, entrevistas. A mí las dos entrevistas que hiciste vos hoy me parecieron fundamentales y fueron largas y aportaron información. Ahora, yo creo que hay que tomar en cuenta otras experiencias tanto para el pasado como para el presente para ver si se actuó bien. A ver, ¿qué otra gran, gran tensión teníamos? Que no es solo el agua y la salchicha y el chorizo y la papa frita. Las empresas que producen con agua están en un problema gravísimo. La UTE tiene un problema gravísimo. ANCAP tiene un problema gravísimo. Es decir, si hacemos la lista, pero además es reducir el problema a un problema solamente de consumo. Ahora, nosotros, ¿qué otro problema teníamos? Que lo arreglamos con apagones. El problema había sequía, no de esta magnitud, pero inmediatamente teníamos problemas con la electricidad. ¿Qué se hizo en 15 años que no se hizo con el agua? Aunque se hicieron inversiones, se hicieron obras y fueron relatadas hoy y yo me enteré de todas ellas ayer en la interpelación y hoy en la entrevista tuya, ¿qué se hizo? Se cambió totalmente la matriz eléctrica del Uruguay. Radicalmente. Tal punto que este gobierno no generó una sola fuente de generación de energía que no sea UPM. Entonces, no fue necesario. Ahora, ¿hicimos lo mismo con el agua? No, porque nadie creyó los tres años y medio. ¿Eran previsibles los tres años y medio? Bueno, yo creo que hace dos años eran previsibles. La sequía, una sequía de este largo. Bueno, les pregunto entonces, insisto con la pregunta y con eso completamos. ¿Cambia algo? ¿Ustedes ven un horizonte un poco más optimista en este debe de ahora en adelante? Sí, yo porque seguí el curso meteorológico. No, no, pero me refiero a lo que está pendiente invertir y preparar para que el Uruguay no vuelva a pasar por un julepe gigante como este. Bueno, yo creo que sí, el julepe sirve para que realmente se lleven adelante las obras, ¿no? Y bueno, el gobierno ya tenía encaminado el proyecto Neptuno que más allá de la discusión de si era mejor la represa, lo que sea, es un proyecto que en buena medida va a ayudar a resolver el problema. No creo que tenga nada que ver ni con la interpelación ni con todo lo que del día de ayer, pero creo que ya estaba encaminado desde hacía un tiempo este proyecto que creo que es, al final funciona más que un gobierno se ponga adelante decida este gobierno o se vamos por este proyecto y se lleva adelante y se tenga la plata para invertirlo que no es tener una línea de financiamiento que es una cosa que se ha dicho estos días que es bastante absurda, es tener realmente los recursos para hacerlo y que se lleva adelante, ¿no? Ni las comisiones, la interpelación y que no agregan nada. Sí, está bien, entiendo lo que decís, pero mi impresión es que siendo el agua tan vital como es, acá deberíamos tener una política de Estado. Nos enorgullecemos de algunas políticas de Estado que hemos tenido, que es lo que se han logrado concretar. Acá está faltando, pregunto, yo creo que sí, que está faltando una política de Estado. No sé, Hernán tiene una visión distinta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo no estamos reaccionando al golpe del balde, como históricamente hacemos. Entonces, también hay una cuestión de, sé que me levanté ácida, pero hay una cuestión que tiene que ver con, ahora, paga solucionarlo. Porque ahora en la opinión pública hay una percepción de riesgo clara. Entonces, ahora paga arreglarlo. El problema es que muchas veces los problemas conviene arreglarlos cuando no pagan, o sea, cuando todavía en la opinión pública, cuando se dio la discusión original de la que estamos hablando ahora, cuando en la opinión pública no había una percepción clara de riesgo, ¿no? O sea, cuando arreglarlo implicaba ver tres, cuatro jugadas antes. Y eso es lo que yo siento que más allá de que este problema concreto y esta solución se encuentre, no está activado. Entonces, si no es esto, será otro tema. Si no es este problema con el agua, será otro problema con el agua. Porque también esta idea como muy fundacional del Uruguay de que los problemas se arreglan con una cosa una vez y que después la solución te dura 30 años. Y no, el agua es un problema vital, vamos camino a una situación de crisis y de riesgo respecto del agua y va a haber que tomar decisiones complejas y ir pensando tres jugadas adelante de acá a la eternidad. Y eso es lo que yo no veo que sea un mecanismo activado. Cecilia. Yo tengo mis serias dudas de que estos episodios de ahora sean la génesis de una política del agua. Porque no, de una política de Estado del agua. Que no solamente tenga que ver con el agua para consumo humano, sino que tenga que ver con las áreas forestadas y el consumo que hace la propia forestación del recurso del recurso hídrico. El tema de las represas de arroz. Porque no olvidemos que nosotros en Uruguay hay un montón de cosas que no tenemos reguladas. Cada vez que hay sequía, ahora explota todo este tema por un problema de consumo que hay en la zona metropolitana. Pero el tema de la sequía es una afectación permanente y no se han hecho políticas realmente efectivas que tengan que ver con sostener los recursos hídricos. También el tema de la contaminación. Nosotros tenemos vertederos a cielo abierto arriba de arroyos y arriba de nacientes de arroyos en nuestro país. O sea, tenemos un gran problema y ni que hablar del agua subterránea porque creemos que somos los dueños del acuífero guaraní cuando uno escucha, ¿no? Parece que... Y no, en realidad, no solamente que no somos los dueños del acuífero guaraní, deberíamos cuidarlo mucho más, sino que además en el pedacito que tenemos hace unos años se les ocurrió salir a buscar petróleo y empezaron a contaminar todas las napas. O sea, no tenemos una política de aguas. Si nosotros decimos ahora se va a hacer a las a ti, bueno, ponemos toda la plata ahí, bueno, y se solucionará el problema de consumo para que no vuelva a pasar en Montevideo en la zona metropolitana dentro de unos años, pero no se solucionan en definitiva los temas de fondo. Por lo tanto, si vos me decís lo que pasó ahora y lo que pasó específicamente ayer que tiene que ver con el formato del sistema político es la génesis para tener una política de agua en este país, bueno, ojalá sea, yo tengo mis dudas porque me parece que nadie habló de todas las aristas. Se focalizaron solamente en esto que termina siendo un tema puntual que termina solucionándose con una inversión que, bueno, no se hizo en su momento y en algún momento hay que hacerla. Pero no creo, lamentablemente, que vaya hacia lo que muchos queremos y es que haya realmente una política de estado del agua. Ya volvemos. La agenda de la tertulia en esta mesa de los jueves incorpora enseguida otro debate político no tan profundo, no tan de fondo, pero a propósito de una cuestión delicada y con aristas a su vez sensibles dentro de la coalición de gobierno en el vínculo gobierno-oposición también.